Muy buenos días a todos. Hoy es domingo 16 de mayo, es el día de la ascensión del Señor y ahora vamos a retomar para la meditación de hoy la misma lectura que usamos el viernes. El viernes usamos, hechos los apóstoles, capítulo 1, entre el versículo 1 y 11, el principio, para hacer nuestra meditación y nos centramos al principio. Vamos ahora a centrarnos al final de la lectura para poder tomar una frase que aparece casi desapercibida pero que es enormemente interesante, realmente muy interesante. Cuando llega el momento de la ascensión en que Jesús asciende al cielo, aparecen unos ángeles y les dice a los apóstoles, ¿por qué se quedan viando al cielo? Ese mismo Jesús que ascendió ahora va a volver. La pregunta es especialmente llamativa, ¿por qué se quedan mirando el cielo? Casi como diciendo, Jesús no asciende para que se queden mirando el cielo. No asciende para que queden estáticos contemplando la ascensión, como algo que, como un Jesús que se separa. Porque el lugar en donde tenemos que mirar es el lugar de la vida cotidiana donde Jesús se manifiesta constantemente. La ascensión es un símbolo de la entronización de Jesús, de Jesús a la derecha de Dios Padre. Pero bajo ningún punto de vista, la ascensión significa una separación de Jesús entre nosotros. Lejos de estar separado de nosotros, está absolutamente cerca y en nosotros. Entonces, es un peligro entender la ascensión como el momento en el cual Jesús se va y nos deja. Porque estaríamos deformando completamente la intención del autor, que es hablar sobre Jesús lleno de gloria y poder a la derecha de Dios Padre, en nuestra vida, al lado de nosotros, todos los días. Por eso, la pregunta que aparece casi es apercibida, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Es un llamado a atención, no confundir lo que significa la ascensión. La meditación del día de hoy va a estar enfocada en esta idea y de colocar nuestra mirada hacia donde tiene que estar colocada la vida cotidiana, lo diario, todos los días. Que es donde Jesús, que ascendió al cielo, se manifiesta. Vamos a comenzar esta meditación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae en mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a tomar entonces la lectura de hoy, la vamos a leer entera. Es el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los versículos 1 y 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, Dicho esto, Los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Y permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía. Y se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando el cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, Vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Jesús viene porque parte simbólicamente, pero está acá, todos los días, cada día. Vamos a predisponernos a este momento de oración, cerrando los ojos, colocándonos en una posición cómoda y simplemente vamos a enfocarnos en el ritmo de nuestra respiración. Jesús resucitado y lleno de gloria, Asciende a la derecha de Dios Padre. Y así como asciende a la derecha de Dios Padre, está ahora, en este momento, a tu derecha. Intenta imaginarte a Jesús a tu derecha o intenta tomar conciencia de Jesús estando a tu lado. Gracias. 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 Intenta tomar conciencia de un Jesús que, habiendo ascendido al cielo, lleno de gloria y lleno de poder, está ahora a tu derecha. y desde tu derecha irradia un profundo amor por vos. Intenta tomarte conciencia que, antecedentes, ¿Puedes tener una luz? Intenta tomar conciencia Tener conciencia que desde tu derecha, Jesús expresa una mirada llena de bondad y cariño hacia tu vida, tu obrar. Y te observa y cuida como el tesoro más precioso que tiene. Gracias. Ese estar de Jesús, con su mirada llena de amor, con su cuidado continuo, está con vos a tu lado. Todos los días, todo el tiempo, como tu propia sombra, jamás se separa de vos. Intenta cobrar conciencia de un Jesús que jamás se separa de tu lado. Gracias. 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 Conectate con la sensación. Conectate con la parte del cuerpo. Y deja que esa sensación, esa conciencia plena de un Jesús que está siempre con vos a tu derecha, que te cuida, que te ama, que te valora, que siempre está con vos. Deja que esa conciencia, esa sensación sea lo que reine en tu interior. Lo que domine en este momento. Gracias. Y deja que todo tu mundo entorno, tu alma, tu cuerpo, quede como impregnado con esta realidad. Y habiendo vivido esta experiencia, vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Vamos a mover las manos. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y lentamente abro los ojos. este es justamente el misterio de la ascensión Jesús asciende pero es un símbolo del poder que que tiene entronizado junto a Dios pero está siempre a tu lado para mirar a mirar de amor valorativa lo importante es poder impregnarnos de lo que eso significa para cada uno los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo muchas bendiciones para todos hoy en este día